Música Continuamos con más de la emisión estelar de Somos Noticias Iniciamos este bloque en materia regional El presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, Álvaro Entralgo Informó que es necesario que el gobierno nacional abra la frontera Ya que a su juicio estas medidas son erradas Y está empeorando la situación económica de Venezuela Señaló que existe una deuda de los comerciantes a nivel nacional De 12.500 millones de dólares Por lo cual plantea la necesidad de negociación Y la importancia de aperturar la frontera con Colombia Primero que todo hay que reconocer la deuda del sector privado Decía la semana pasada que había una deuda de casi 12.500 millones de dólares Sin contar las líneas aéreas Entonces el reconocimiento de la deuda es para que nos despachen Se podría llegar a un acuerdo con los proveedores internacionales Que tenemos deuda Para que negociar Pero si no se negocia la deuda externa de los privados Que fue aprobada por el gobierno en ese momento Y la gente despachó porque siempre hemos sido muy buenos pagadores La deuda externa del gobierno Del país pues no es tanto del gobierno Se ha venido pagando con mucho esfuerzo Pero se ha venido pagando Se han recomprado muchos bonos Pero lo interesante es reconocer la deuda externa de los privados Para volver a negociar y que nos llegue materia prima También nosotros pedimos que se llegue a un acuerdo con el gobierno de Colombia Se abra de una vez por todas la frontera Con la restricción que debemos cuidar Que nos salga material que está regulado Porque es una tontería Cuando nosotros viajamos a Colombia y comprábamos El comerciante allá ganaba plata Es decir que nosotros no estábamos comprando nada regulado Es diferente a lo nuestro Pues si tenemos algo que está subsidiado Y viene y se lo lleva Nos están quitando nuestro dinero Y eso es lo que nos da cuenta la gente Que quiere que haya el contrabando Nos está causando un problema grave En eso sí yo estoy de acuerdo Que hay que controlar Pero hay que abrir la frontera Hay muchas cosas que iba y venía por esa parte de la frontera del sur Y de la frontera del Táchido Por otra parte informó que sostuvo una reunión Con la diputada Carmen Meléndez Para analizar estrategias que permitan impulsar la región larense Nosotros le dijimos que deberíamos empezar por lo que es La construcción que lleva mucha mano de obra La distribución de materiales Las fábricas de cemento Nosotros aquí en Lara tenemos la planta después de Sidor La planta de hierro De transformación de material de hierro Más importante que la antigua sidetura El comprado sidetrúrico nacional Y nos dijo que iba a tomar cárcel en el asunto Además indicó que también se esperan soluciones Por parte del gobierno nacional Enfocadas a la situación que afecta El sector hotelero y alimenticio Evana Materán, Somos Noticia Y el coordinador de la mesa de la unidad democrática En el estado Lara, Macario González Cuestionó que el presidente de la república Pretenda prolongar el decreto de emergencia económica Según González En los últimos 60 días correspondientes A tal precepto No se materializaron medidas positivas para el país El representante de la MUT en la entidad Indicó que la organización política Tomará la decisión en debate Y posteriormente será anunciada Por el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Ayub Hoy hasta mañana se retoma el tema De la prórroga al decreto de emergencia El presidente de la Asamblea Nacional Doctor Henry Ramos Ayub Con mucha responsabilidad Ha dicho, bueno, que se va a solicitar La información de parte de los ministros De los que tienen que ver con el área económica Y financiera del gobierno nacional Lo que es cierto es que los 60 días se los consumieron De la vigencia de ese decreto Y la cosa no cambió en el país Todo lo contrario La situación se ha agudizado En materia de la crisis alimentaria Y de la crisis De la falta de medicamentos La economía luce más deteriorada Y el país más inestable De manera que Pareciera pues que Que lo que está ocurriendo De verdad que Maduro no puede Con la situación crítica Que está viviendo Venezuela Y por eso repetimos La opción sigue siendo La salida de Maduro De Miraflores Por la vía constitucional Y democrática Cívica y pacífica En otro tema El vocero rechazó La semana de azueto Anunciada por el presidente De la república Según el diputado Se trata de una estrategia Del ejecutivo Para desviar la atención ciudadana De las problemáticas Que asegura existen en el país Lo que necesita el país Es más bien trabajo Es promover las iniciativas De trabajo Dentro de toda la crisis que hay Creo que dentro de este llamado Al azueto Lo que se oculta Es la idea de bajar La crisis Que vive el país Por la vía De buscar que la gente Se vaya a sus casas O a algún sitio Para refugiarse Ante la gravedad De los problemas Que estamos padeciendo En materia de Desabastecimiento De alimentos Y medicamentos Y en materia De inseguridad En ese sentido Criticamos Esta decisión González indicó Que la mesa De la unidad Se encuentra organizando Una movilización ciudadana En la región Para exigir El cambio de gobierno Promoviendo las diferentes Opciones constitucionales Beatriz Rodríguez Somos Noticia En otras informaciones Pascuas con los niños Es el programa especial Que la Fundación del Niño Dejando Huellas Ha preparado Para brindar a los pequeños Diversas actividades recreativas Previas a la Semana Santa Yami Lady Silva Gerente ejecutiva De la Fundación del Niño Dejando Huellas Informó que las actividades Recreativas Iniciaron este lunes Con la participación De 25 niños Nosotros estamos iniciando Hoy una actividad Se llama Pascua con los niños Es conmemorativa A lo que es la Semana Santa La semana anterior Decidimos hacer inscripciones Previas a la programación Que tenemos De lunes a viernes Comenzamos con actividades Dándole aquella enseñanza A los niños Con motivos religiosos Recreativos y culturales Incentivando lo que son Los valores De lunes Hasta el viernes Comenzamos De la una y media Hasta las tres y media De la tarde Están las inscripciones Abiertas Tenemos ahorita Inscritos 25 niños Tenemos cupos Para 50 niños ¿Esa inscripción Tiene algún costo? No, solamente Venir con la fotocopia De cédula Partida de nacimiento Y llenar la planilla ¿Qué actividades Van a poder disfrutar Los niños? Bueno, aparte De la explicación De lo que son Las actividades religiosas Le tenemos Brinca-brinca Actividades recreativas Culturales Pinturas Le tenemos Una merienda Van a ser diversas Distinta Un día Pintura Todo Enrique Suárez Somos Noticia Recuerden que pueden visitarnos A través de nuestra cuenta En Twitter Arroba Somos los medios Es tiempo de una pausa Y en la próxima parte Informaciones internacionales Y nuestra nota de salud Del día ¡Suscríbete al canal! ¡Cesajú! CC por Antarctica Films Argentina